Tenemos el gran orgullo de haber sido representados en los Juegos de Nieve de las Olimpiadas Especiales que se realizaron en Villa Pehuenia por dos atletas de aquí de San Rafael que pertenecen a la Fundación Tremocahuel, ellos son Jesús Martínez y Marcelo Maldonado que bueno, como les contaba, ellos entrenan con Samantha Pérez Cesaretti que es la entrenadora especial justamente para las Olimpiadas Especiales y con un resultado que han tenido maravilloso, los chicos se han venido con las medallas de oro en sus disciplinas y hay que destacar realmente no solo la participación de estos atletas sino todo el proceso que han llevado para poder llegar hasta allá tengamos en cuenta que ellos han entrenado aquí sin tener nieve si han entrenado en superficies con arena han tenido bastantes dificultades para poder entrenar y sin embargo, a pesar de todo esto, han logrado traerse las medallas de oro de este torneo en el cual, por supuesto, que ya es un orgullo que estemos representados pero además se han traído, como decía, el oro así es que bueno, vamos a hacer la distinción aquí en el Consejo Deliberante está presentado el proyecto, todavía no está aprobado como ordenanza pero confiamos en que se va a aprobar, por supuesto, para que esto pueda hacerse lo más antes posible ellos también lo que hacen es integrar a los deportes y a las disciplinas a personas sin discapacidad y justamente eso es lo más importante de todo podemos entender el deporte desde otro lugar y realmente es, como decía, admirable el trabajo que hacen y además de todo lo que significa desde lo afectivo, desde los logros que tienen además tienen muy buen nivel en las competencias porque siempre se destacan en todo lo que hacen así que creo que es valedero la distinción no hace tanto distinguimos a Samantha Pérez porque fue la entrenadora de la selección nuestra nacional en los Juegos Olímpicos Especiales que se hicieron en Abu Dhabi y la selección de equitación llevaba como entrenadora a Samantha Pérez como decía que es quien es el motor de Tremocahuel ¡Gracias!